Yo ya lo decidí. Opiná algo, porque siempre yo, yo. ¿Hasta cuándo? Pensá, lo van todos sus amigos. Dejalo disfrutar la vida. ¿Qué lo voy a dejar de disfrutar? ¿Que ahí lo van a traer al chico drogado, alcoholizado? No, 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 no va, para nada. ¿Qué querés? Decime, ¿qué querés? La verdad que me tenés podrido. Podrido. De esta situación, podrido me tenés. No me importa a mí, no me importa. Yo voy a seguir mi papel que va a ser. No valorás nada, no valorás nada. ¿Qué no valoro? ¿Qué no valoro? No, 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 no. Take me through the future. It's time you'll find just another color-coded crime. Incision and a suture. You told my friend. We would get it on no matter when. A super cavitation. Let's go. You show me something the one will ever know. A love hallucination. Another lonely superstar. Get away inside your car. This year didn't match too. ¿Qué pasa que andas mirando tanto? Quería ver si podías trabajar acá. Y no sé, no tenés cara de limpiar vidrio vos. Bueno, puedo probar. ¿Y te qué dicen? Sí, ya fue. Sí, bueno, claro, ya fue. Te pruebe. Pues esto no se trata de rebeldía. Esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas. Nosotros propios matamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento. A todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva. Que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto. Pero la autoridad no puede con nosotros. ¿Nos gusta el desorden? Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Rompemos con las reglas. En otro lugar, siento ansiedad. La necesidad de contar quién soy. Para no morir. Para no olvidar. Que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción. Volaré detrás. De las coplas del trovador. Del campo y de la ciudad. Para no morir. Para no olvidar. Muchas gracias. Que el dolor existe. Y con amor lo voy a jurar. Yo soy una aventurera. Una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta el viento. Es que se jugó con mucha intensidad. Con mucho debate. Con mucho roce. No hay mañana. Mañana se podrá jugar la final. Pero el sueño de ascenso. Está a 4 minutos 11. Aquí es donde se te cae. En el época de invierno. Sale toda la calle. Te va a dejar su當然 el leno. Que es. Música un filo de grabador. Voy a dejar por siempre. Mi libertad. Hoy te llevaré hacia el interior De mis sentimientos al lado oculto del corazón Para no morir, para no olvidar Que somos del tiempo, polvo del viento, suerte fugaz Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad Soy una guitarra que canta el viento Una cordillera que llega al mar Por mis venas corre fuego Mis ojos brillan en la oscuridad Y mi voz hambrienta no tiene miedo